Vamos a ver lo que os va acá en el examen. Adecuación. Vamos a copiar la definición que hay aquí. Adaptación de los rasgos lingüísticos. De un texto a la situación comunicativa. ¿Cómo? ¿Cómo digo si un texto es adecuado o no es adecuado? Pues yo primero escribo la definición que os he tenido que estudiar y saberos de memoria. Y luego empiezo a poner ejemplos. ¿Vale? Por ejemplo. Ahí te dice ¿Cómo saber si es adecuado o no? O ¿Cómo hace un texto adecuado? Que se adapta al tema. Aquí te dicen... Sí, te lo dicen, pero no te dicen cómo hacerlo. ¿Para qué se adapta al tema? Se adapta a la persona. Aquí es donde a mí... Aquí es donde la han liado pardicio. Se adapta a la persona. Y al lugar. Situación o lugar. Aquí pone. Texto adecuado para una persona. Y dice que el escrito es un lumbrero. Resulta inadecuado explicar los últimos descubrimientos de una ciencia de un niño pequeño. No sé qué decirle. El que ha escrito eso es que no... No resulta inadecuado explicarle los últimos descubrimientos de una ciencia a un niño pequeño. Eso no es inadecuado. Lo inadecuado es no explicarle los conocimientos científicos a un niño pequeño. Eso sí es inadecuado. El que ha escrito esto se tiene que ir a su casa. Hombre, claro. Esto no lo ve nadie. Cuando lo vean, pues, me haré famoso. Pero el que ha escrito eso se tiene que ir a su casa. Pero yo no creo que quiera decir eso. O sea, yo creo que lo estoy interpretando mal. Lo que quiere decir es que es inadecuado decirle a un niño... ...han descubierto el bosón de Higgs. Porque el niño no sabe ni lo que es un bosón, ni quién es Higgs, ni nada. Eso es inadecuado. ¿Vale? Pero tú sí le puedes explicar a un niño... ...que han descubierto una partícula... ...que explica... ...cómo funciona el universo. Y entonces el niño le pregunta... ¿Y cómo funciona el universo? Pues el universo está formado... ...por bolitas. Y todas esas bolitas están ordenadas. ¿Vale? Y hasta ahora sabíamos cómo estaban ordenadas las bolitas... ...pero nos faltaba una bolita... ...a ver qué ejemplo le pondría yo. Yo le pondría una bolita azul... ...una roja, una verde, una amarilla... ...con los colores que el niño sabe. Le diría, ¿qué bolita falta? Pues de los colores que yo sé... ...me falta el marrón. Pues eso es lo que han encontrado. Han encontrado la bolita marrón. ¿Y a qué nos ayuda eso? Pues a saber que hay un color más. Y con ese color más podemos hacer un montón de pinturas... ...que antes no podíamos hacer. El problema no es... ...explicarse a los niños. Claro, el niño no va a entender lo que es un bosón... ...pero entiende la idea... ...y la importancia de lo que se ha encontrado. A los niños hay que explicarle... ...los últimos descubrimientos científicos. Lo mejor más que otras cosas. Se adapta al tema o no se adapta al tema. Entonces, es inadecuado... ...de si, por ejemplo... ...tiri, ti, ti... ...el... ...el personaje no se adapta ahí. Porque tú no lo conoces ni tienes confianza con él... ...para llamarle personaje. O el... ...es adecuado decir... ...el gran científico... ...Peter Higgs... ...ha encontrado... ...la partícula que ya va buscando muchos años. Se adapta a la persona. Para mí no me puede decir... ...y yo, José Luis, dame los apuntes. No, me tiene que decir... ...don, señor, doctor, su ministrísima, ingeniero técnico. Entonces, eso sí es adecuado. Y a la situación o lugar... ...tú no puedes contar un sistema en un entierro. No es adecuado. O... ...llegarte a la mujer a la que se le ha muerto el marido... ...y decirle... ...lo siento, vieja. Eso no es adecuado. ¿Vale? Lo siento, señora. O algo así. ¿Vale? Eso es la adecuación. ¿Ha pillado ya lo que es? Y todo lo que yo he dicho son más de 100 palabras. Un montón más. Yo lo... ...claro, cuando... ...pero cuando tú te enrollas... ...lo que tienes que hacer... ...cuando no tienes idea de lo que tienes que hacer... ...pon ejemplo. Esto, pon un ejemplo. Se adapta al tema. Pues no está bien como está un texto científico... ...o una carta a un directo de un báncote... ...diciéndolo... ...quillo colega. Por un ejemplo. O no es adecuado... ...dirigirse a un profesor... ...y diciéndole... ...illo, ¿qué pasa? O la, ¿qué hace? No, no es adecuado. Y no es adecuado cuando consiste en un entierro. O... No sé, o tantas cosas no adecuadas. Venga. Por ejemplo... ...pero eso no tiene nada que ver con el lenguaje. Vale. Mañana. Es una película que tiene que ser obligatoria para los estudiantes. Entonces... ...digo... ...entonces cuando te pidan... ...escribe sobre la adecuación... ...tú tienes que saber lo que es... ...y luego pon ejemplo de lo que es adecuado... ...y lo que no es adecuado... ...y así rellena 100 palabras rápido. No es que te enrolles... ...sino que lo expliques bien. Mira, es adecuado esto... ...esto no lo es. Gracias. Gracias. Gracias.